Voy a vender este iPhone 7 y si quieren saber cuánto me dan por él, quédense a ver este vídeo. Esta es la máquina que nos va a comprar el celular. Empezamos presionando cotizar y vender, luego nos explica cómo esto trabaja. Seleccionamos evaluar dispositivo y ahí nos va a preguntar si es celular, iPod o tablet. También nos pregunta la marca y bueno, hay que ir leyendo y seleccionando según corresponda. Nosotros teníamos un iPhone 7 guardado en el cajón y la verdad, mientras más pasa el tiempo, menos cuesta. Así que decidimos venderlo. Pusimos el celular en la máquina para que lo revise y nos dé una oferta. Y al rato nos dijo que solo nos daría 25 dólares. A este punto podíamos escoger que nos regresen el celular o aceptar la propuesta. Y pues nosotros decidimos los 25 dólares. ¿Ustedes lo hubieran vendido por ese valor o no? Además 25 dólares no le caen mal a nadie.